Yo me he levantado de un sueño, loco, grabado una nota de voz antes de que se me vaya la melodía, te lo juro. Sí, hay canciones de LP que salieron así. Te lo juro por Dios, loco, que me he levantado de un sueño, de un sueño me he levantado. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Cada vez que he pasado un segundo y no estás, me hago en el llanto. Álvaro. Gracias por la sintonía, durísimo. Chris Lebrón se llama desde mis ojos a todo el que está conmigo. De verdad, muchas gracias por el apoyo, por la sintonía. Mix, la emisora del pueblo. Suscríbete a mi canal, Luindy Corporan, y dale like a este video. Es el fenómeno del momento. El tipo está viviendo una bonita etapa en su carrera. Y creo, como dije, en una video reacción que le hice hace dos años, de que es el futuro y que todo el que sea dominicano debería sentirse orgulloso y por tal motivo apoyarlo. Talento por demás. Y hay que apoyarlo. Aquí está con nosotros Chris Lebrón en la casa. Muchísimas gracias, bro. De verdad que es una bendición estar aquí en esta plataforma. Ya tenía tiempo viéndote desde siempre. Y estar aquí es otro ya. Otro wey. Sí, otro wey. Otra sensación. Gracias por venir, Chris, y felicitarte por lo que estás haciendo. Gracias. Con tan poco tiempo, eres un artista. Y no me gusta a veces decirle fenómenos, porque mucha gente entiende que los fenómenos son pasajeros. Pero en tu caso, sé que es una carrera muy duradera. Y mira cómo has iniciado. Imagínate lo que viene. Dios mediante. ¿Cómo es tu nombre? Así mismo, Chris. ¿Tú llamas Chris? Me llamo Christopher. Ah, Christopher. A cortarlo, comercial. Sí, seguro. Ese sí es tu apellido, Lebrón. Lebrón, sí. Sí. A vos no tuviste que complicarse, que sentarse con los amigos y que vamos a sentar una noche a ver cómo fluye y qué nombre nos ponemos. No, no, no. Ya le quitamos un poquito el nombre y el apellido igual. Y suena muy comercial. O sea, que también vende. Sí, sí. Yo he visto también que otros artistas que también se llaman Christopher. Se ponen Chris. Por ejemplo, Chris Brown también se llama Chris. Sí, pero qué bueno que tú aclaras para que sepan que no es necesariamente por eso que tú te lo pasaste. No, no, no. ¿Qué tiempo tienes en esto de la música antes de desaltar a la fama, la pegada? ¿Cuánto tenías intentándolo? Empezó todo en la pandemia realmente. Ya en serio. Como a dedicarme a la música en sí, como profesión. En la pandemia empezamos a trabajar en el Instagram. Yo en enero del 2020 solté una primera canción ya para dedicarme por completo. En febrero otra. Y ahí mismo vino la pandemia y no se encerró. Pero anterior a esto de la pandemia, me imagino que tú cantabas. No sé si lo hacía a modo churcha con amigos. Sí, sí, realmente. Era más como hobby. Yo subí una canción a YouTube una vez y nada. Pero era así. ¿Pero no lo viste nunca como una carrera? No, no, realmente no. Pero bárbaro, con ese talento. Dame el favor. No, pero te lo juro que no. O sea, tú nunca pensabas ser artista. No, porque es que uno en ese tiempo, uno ve a los artistas como que algo demasiado complejo. ¿Tú entiendes? Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, artística. Eso es que se, eso es una cosa que se deriva muchísimas otras. Y que traen como responsabilidad, cosa que uno la ve imposible básicamente. Pero ejemplo, en tu caso, ¿qué se te hacía imposible? Que tú dices, mira, Luis, yo lo pienso, lo pensaba antes y era difícil. Ahora lo veo normal. ¿Cómo qué? Oh, unos videos así, como hace la actitud. No entiendes, ya esos son gastos que uno en verdad no tiene, como esos recursos, todas esas grabaciones que a veces, cuando uno sabía lo que costaba hacer una canción, uno sin ni uno lo bolsillo, uno dice como que hubo. No, que es la realidad. Y entonces solté uno y después, ¿qué hago? O ¿qué va a pasar con esa que solté? ¿Qué va a pasar luego? Porque uno no sabe tampoco si esa va a gustar. La primera que subiste a YouTube fue algo no tan profesional. Exacto. Totalmente. Enseñame, se llama. Enseñame. ¿Pero tenía video? No, no, nada. Yo realmente siempre cuando, mientras estaba empezando, siempre simplemente era una portada y ya. ¿Y ya? Y ya. ¿Cuál fue la que yo te reaccioné hace dos años? A disimular. A disimular. No, pero ya esa tú estabas profesional. Sí, esa tenía video ya. ¿Esa fue que tú estabas como en el aula? Ajá, en el aula. Seguro. ¿Cómo fue? Yo no recuerdo ahora mismo cómo fue que yo hice la video reacción, pero fue como un concurso. Eh, sí. Que etiquetaran. Sí, realmente. Tú, sé sincero, ¿tú mandaste a tu gente etiquetada o fue cosa de ellos? Eh, la gente, yo me di cuenta del concurso, después que la gente me estaba etiquetando en los comentarios. Y después yo le dije a la gente, vayan y apóyeme, porque realmente uno estaba en José o como quien dice. Sí, pero cuando yo, mira, y voy a confesarlo, cuando yo te escuché esa vez, eh, que me escribió a alguien que trabajaba contigo en ese momento, luego de la reacción. Eh, y yo le pregunté que si tú estudiaste canto, ¿dónde estaba? Porque no te conocía. O sea, mi, 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 yo me fijé en ti, porque entré a tu plataforma, vi pocas canciones, pero dije, venga, ¿y dónde estaba este muchacho? Eh, ¿por qué escoger esa primera canción para lanzarla y no algo más urbano como lo que estaba en ese momento? No, porque en verdad nunca, nunca, eh, yo he tenido la, la atracción hacia la música tan, tan comercial así como se usa aquí. Tan local, tan local. Exacto, tan local. Siempre me ha gustado lo tropical y, y mayormente esas cosas tropicales las hacen en, en otros países. Tú sabes, toma ritmo ya, ritmo africano, cosas como el afrobeat. Sí. Y ahí fue cuando yo combiné lo que, lo romántico con, con el afrobeat. Pero no tuviste miedo y ese temor de conchola en RD, porque, lamentable, vivimos en República Dominicana, no lamentable, pero es tu país. Y todo el que comienza en la música se ve primero pegado acá. ¿Tú no tuviste ese temor de no me van a apoyar o qué va a pasar conmigo? No, no, porque simplemente lo que, era lo que me salía, tú sabes. No era que yo iba con un, con un objetivo de que, bueno, voy a hacer este tema, me van a sonar en tal discoteca, en par de colmadones, ¿no? Yo simplemente. ¿Esa la emisora me va a poner? No, no, simplemente yo hice lo que mi corazón decía, yo hice la música que, que realmente me llena y por ahí se fue. ¿Cómo te, te fue con esa canción, esa primera ya profesionalmente? Mucha gente me decía que era, que era difícil de superarla porque le gustaba mucho. Ah, bueno. Tú sabes, tenía sus sazoncitos y también que le cayó muy bien al país en tanto a los, a los criollos, tú sabes. Exactamente. Y la gente me decía, bueno, va a ser difícil para ti, tú haces una canción mejor que esa. Y yo, mucha gente me decía, y yo como que, bueno, en verdad, yo voy a seguir haciendo música, como que será, Dios que sabe. Al día de hoy, un año de haber sido lanzada, tiene 1.2 millones de visualizaciones. Sí, sí, sí. Tú la subiste a ese canal con cuántos suscriptores? Yo tenía como 5.000 o 6.000 suscriptores. Ahora, yo no sé, Cris, y necesito que tú seas sincero. Hay muchos jóvenes con talento que no tienen los recursos, no tienen la posibilidad de grabar una canción profesional, pero tienen ese miedo de, me va a funcionar. Tú lo hiciste. Seguro. Tú lo hiciste. Sí, claro. Te funcionó. Yo lo hice y ya. Yo no, no, en verdad, uno siempre siente miedo. Claro, es lo normal. Es lo normal que uno sienta miedo. Esa es como la emoción de al final de que ya las cosas sucedan o no, uno decir como que, wow, yo estaba teniendo miedo de hacerlo y mira cómo me está yendo ahora. O si no, aprender de eso. Pero en verdad, lo que va a valer es el intento. Porque es que tú no sabes el futuro, en realidad. ¿Cómo comenzaste a ver ya el sueño realizado? ¿En qué momento dijiste, oh, esto va en serio? Cuando empecé a ver la gente llegar a mi perfil y siempre me ponían un mensaje largo, largo. Yo decía, concho, pero ¿cómo es que la gente se toma su tiempo? Enviamos un mensaje así entre tantos, entre tantos otros que hay. Y yo veía cómo me detallaban el trabajo mío, que yo mismo a veces cosas que no veía de nuestro trabajo. Lo veía la gente de de afuera. Por ejemplo. O sea, ni tú mismo sabías que estaba pasando. Exactamente. Siempre ha sido así, tú sabes. Como que yo vengo acá en sí cuando alguien me dice, mira, tú estás causando tal y tal cosa. Lo que causaba en ellos por igual. Pero en verdad fue algo mágico y muy, muy espontáneo. Pero es algo que tú, y quiero que seas sincero, Chris, tú lo haces para no crecerte o tú no estás tan pendiente a los logros. Loco, lo que pasa es que yo estoy pendiente a crear, tú sabes. Yo estoy pendiente a crear y eso causa... Ayúdame con el teléfono ahí, Halby, que se está cometiendo una interferencia. Ponlo exacto. Sigue, sigue. Eso causa que mientras tenga cosas por hacer, yo nunca me voy a enfocar en eso, tú sabes. Realmente, uno hay veces que se detiene y dice, wow, están pasando cosas muy bonitas. Es verdad. Muchas cosas. Sí, pero todo depende de la forma en que tú lo veas. Yo lo veo más como una responsabilidad que como ya forma de crecerme y llevarlo al egocentrismo o lo que sea. Y sobre todo que a mí me criaron con eso del valor de la humildad, en verdad. Mi mamá siempre me lo... era lo que más me mencionaba desde pequeño. Te noto, Chris, y lo he visto a través de tus redes, pero en vivo también. O sea, se te percibe eso. Esa buena crianza, esa educación. ¿Tú tienes algún acercamiento a la iglesia? Porque desde que tú entras, lo primero que siempre veo en tus redes de bendiciones, agradeces demasiado a Dios. ¿Cuál es la realidad para el público que no sabe? Nada. La realidad es que todo lo que a mí me pasa es porque Él me lo permite. Desde yo estar vivo hasta yo poder hacer lo que hago. Incluso más aún después de mi situación con el corazón. Muchas veces los doctores me mencionaron que realmente Dios estaba metiendo la mano porque es que me pasaron cosas que eran delicadas. Para el que no sabe, tú tuviste una situación de salud. Sí, seguro. A los 17 años tuve mi primer evento con el corazón. Con el corazón. Esto, joven, 17 añitos, ¿sentiste luego cuando comenzaste a cantar miedo por tu condición? Sí, a que cuando la persona, la disquera o la compañía viera mi condición, como que sintieran el miedo de... Voy a invertir. De la inversión, ¿por qué? Porque no sabe qué vaya a pasar conmigo. Yo mismo siempre estoy así, a lo que Dios quiera, en verdad. Yo perdí el miedo cuando entendí que un día nos fuimos y nos fuimos ya. Porque me mencionaba mucho que mi enfermedad era muy silenciosa, tú sabes, que en cualquier momento daba una sorpresa. Pero uno realmente cuidándose, uno cuidándose a lo largo del tiempo realmente. No, y sobre todo en la conducta y la vida que tú lleves. Exacto. Al final estamos en la tierra y Dios que sabe, gente que tiene mucha salud, que... ¿Verdad? Porque es una realidad. Ahora, ¿cómo te comenzaste a disfrutar el proceso de enamorarte y tomarle pasión a la música? Porque me dijiste ahorita que tú no pensabas ser artista. Sí, seguro. Empecé... Me dieron una oportunidad. Skoff me dejó entrar en su estudio y pasar tiempo allí. Ahí fue cuando aprendí a hacer alguna cosita. A grabarte. A grabarme. También él mismo me enseñaba alguna cosita. Yo en YouTube... Había veces que me agarraba el toque de queda porque eso era en tiempo de pandemia. Y yo tenía que quedarme amanecer allá. ¡Wow! Apoyando, inventando. Amanecí allá y al otro día me iba para la casa. Si no duraba hasta... Yo llegué a durar como dos días. Trancao. Trancao en el estudio sin parar, ¿verdad? Porque no tenía equipo, no tenía nada. No, claro. Y tenía que aprovechar el tiempo ahí que tenía para poder aprender algo. Y que luego en un futuro yo mismo pudiera ayudarme con eso. Siempre yo tenía el deseo de tener mi propio equipo para yo poder grabarme. Tu estudio. Yo levantarme de mi cama y vamos a grabar. Vamos a hacer música a la hora que fuese. A la hora que fuese, no importa. Yo me he levantado... Porque con la musa llegue a cualquier hora. Yo me he levantado de un sueño, loco, a grabar una nota de voz. Porque antes de que se me vaya la melodía. Te lo juro. Sí, hay canciones de LP que salieron así. Te lo juro por Dios, loco. Que me he levantado de un sueño. De un sueño me he levantado a grabar. Rápido, rápido. Rápido, seguro. Graba una nota de voz. La primera canción que se me hizo viral, el primer corto, se llama Estrella Fugaz. Y eran como las 4 de la mañana. Y a esa misma hora yo fui y grabé el video. Haciéndole huya a mi mamá como un loco. Sí. Punto de que me boten de la casa. Oigan esto. Creo que también son cosas bonitas que pasan. No se sabe si llamarlas milagro. Sí. Porque hoy es lo que se ha convertido esa canción. Para tu carrera. Sí, sí. Y también, nada. Eso mismo que yo siempre al tener ese deseo de grabarme solo. Era lo que al principio me detenía de muchas cosas. Hay muchas ideas que quizás hasta se me perdían en la cabeza porque uno no la graba. No la podía plasmar en el momento. Tú entiendes. Y eso era muy difícil para mí. ¿Cómo comienzas a tener la connotación y a tener cercanía? Para el que no lo sabe, tú estás firmado por el artista Arcángel y su compañía, Flow Factory. ¿Cómo ese primer acercamiento? ¿Cómo se da? En la pandemia yo subía video con la guitarra a veces. Tocando. Y había temas que realmente uno en la cabeza se imagina más o menos como el artista que podría caer en esa canción. Tú sabes como la esencia del tema y tú dices, bueno, fulano cae acá, bien. Y yo mandaba a la gente a que etiquetara a Arcángel. Tú sabes, con ilusión. ¿Cuál hiciste de él? ¿Una tuya? ¿Era tuya la canción inédita o fue una de él que tararías? No, no. Una mía que yo quería que él se montara. Y fuiste arriesgado y lo taggeaste. Exacto, y lo taggeé. Enseñame era una de ellas, en verdad, por la esencia que tenía. Y nada, él me decía que él lo veía. Lo que pasa es que él no... Tú sabes, lo veía nomás. Como todos los artistas. Ven todos, chequean de lejito hasta que se ponen para ti. Pero yo lo volví a hacer. Yo volví a poner a la gente que lo etiquetara. Sí. Había gente que me decía como que mierda lo que tanto. Suelta eso, bro. Suelta eso, ya, estate quieto. Y ese primer mensaje de ese día, ¿cuál fue? Una locura. Yo estaba... ¿Qué te puso Arca? ¿Tú recuerdas? Sí. Era que él quería que yo hiciera una canción de uno de los videos. Uno de los videítos que yo subía a Instagram, le encantó una canción. Y él quería que yo la grabara entera y que me la produjeran ellos. Y él me dijo, escríbele a fulano para que trabajen eso y se junte a un... Tengo los datos. Fulano, te escribe a él. Cuadren todo y grábame eso. Y grábalo. Me imagino que tú te pusiste nervioso, vuelto loco. No, 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 muchacho. No te lo puedo ni explicar. Yo no me sabía la clave del celular ese día. Dios mío. Si te llevabas de esa gente que te decía loco, bájale a eso. Está plagoseando mucho. Tal vez no se hubiera dado. No, no se da. Porque quizás también por Arcángel, que es un tipo que ha ayudado mucho a talento dominicano, quería ver tu insistencia. O qué tanto tú estabas dispuesto a dar. Así es. Esa canción, ¿cómo quedó? Se llamaba Deyabu. Todavía no ha salido. No ha salido. Pero es muy hermosa. Es de las favoritas de nosotros. Bueno, si tú entraste a trabajar con la compañía, algo causó esa canción. Seguro, seguro. Había más canciones también que todavía no han salido, pero que son una de las más apreciadas de nosotros. Yo sé que en el mejor momento van a... Van para afuera. Van para afuera. ¿Por qué ese título, Alepe? Me gustaría que tú des el nombre de Alepe para mucha gente que está viendo esta entrevista o que nos escucha a través de la radio. Alepe se llama Versos de un Cardiaco. Y es por mi misma situación personal. Por tu condición de salud. De ahí es que parte el título. Y de mi experiencia, mi experiencia de vida, yo siempre me he enamorado mucho. Por eso el tema es tan de amor así. Esas cosas, esas decepciones que uno tiene. También esos amoríos. Hay cosas también de mi relación actual. Igual hay una canción que fue escrita para mi pareja. ¿Para tu pareja? Totalmente. O sea, que tú estás plasmando tu amor. Sí, mi favorita de eso. Seguro la jaula perfecta. La jaula perfecta. Escúchenla. Este álbum causó algo nunca visto para un talento nuevo. Porque estamos hablando de un EP, mejor dicho. Tú eres nuevo independientemente de todo. Tienes una compañía, pero tu cara y tu nombre en el mundo era nuevo. ¿A qué tú crees que se debe ese impacto? Número uno, Apple Music. Rompió números de récord. Entonces, ¿a qué se debió eso? Tú sabes. Lo primero es, la gente lo compartió muchísimo. Y lo que más yo veía en los comentarios era la gente identificándose. Como que era una situación más con Desde Mis Ojos. Que es una de las canciones que tiene más visualizaciones. Era la identificación de la gente con ella. Tú sabes. Era como verse en un espejo a la persona que no tenía el valor de decirle a otro. Si tú te vieras como yo te veo. Tú sabes. Eso es algo que yo estoy seguro que mucha gente ha querido decirse a alguien. Y yo igual lo dije en algún día de mi vida. Se lo dije a alguien. Y esa sinceridad. Totalmente eso es lo que uno quiere decir. Pero a veces no se atreve. Pero no se atreve. O no sabe cómo hacerlo. Y la gente identificarse con cada una de esas cosas. Y utilizar la palabra que realmente uno utiliza. Es lo que hace que conecte. De esa forma. También la nena de antes. Como que esa muchacha de antes. Tú no eras igual conmigo como tú eras. Tú sabes. La estrella fugaz también tiene una descripción al principio. Que es más dedicado a las mujeres. No. La mujer es tan loca contigo. Tú sabes. O sea. Tú eres el tipo ahora mismo más viral en TikTok. Y es que en historias de Instagram también veo muchas mujeres. Y ese público femenino está vuelto loco contigo. Y con tus canciones. Que es. La estrella fugaz es más dedicada al valor de las mujeres. Que a veces no se lo dan ellas mismas. Tú sabes que empiezas. Eres la estrella fugaz. En los ojos de alguien sin deseo pendiente. Tú eres una rosa en el jardín. De un jardinero que no va a atenderte. Es como que. Es como que tú tenes mano equivocada. En la mano del que no deberías. Seguro. Que a veces no es que tú eres mala. No es que tú estás mal. Sino que no estás donde deberías estar. ¿Cuál fue el logro obtenido a través de este P que te sentiste más satisfecho? O sea. Que no necesariamente tiene que ver con números. Puede ser que un familiar. Tu madre. ¿Ha tenido algo luego de salir ese P que te ha marcado? Y tú dijiste ok. Lo logré. Sí. Sí. Seguro. Varias cosas en realidad. Ve a mi mamá cantando todos los días todas las canciones del EP. Ella siendo cristiana que es un poco. Espérate. Espérate. La doña te apoya. Durísimo. Y canta. Y canta. Sí. Mi mamá canta. Mi mamá canta. Wow. Ella le gusta mucho en realidad. Y también que en mi país por igual. En Apple Music se haya posicionado durante tanto tiempo. Mucho. En primer lugar me llenó mucho. Porque al principio a sinceridad el apoyo de mi música no era aquí en el país. No comenzó acá. No, no. Seguro. No era aquí en el país. Era más España que otra cosa. Esos países Colombia, Panamá. Por el tipo de música. Por el tipo de música que era. Y yo siempre tenía eso en la cabeza. Yo decía wow. Pero yo también quiero que aquí. Tú entiendes. La gente lo consuma. O sea en tu mente con todos los números. Tú querías que Redé sepa de Chris Lebron. Seguro. Porque es que nadie te va a querer como te quieren en tu propio lugar. Tú sabes. ¿Cuándo sentiste ya ese calor y ese cariño? ¿Con qué canción? Desde mis ojos con Mesero. Con Mesero. Aquí Mesero fue una locura en realidad. ¿Qué tiene ese tema bro? Que se le queda uno en la cabeza. Pero los muchachos pueden decirte. A mí se me sale la cara. Sin cantarlo como tú. Pero me sale. Esa. No sé. Esa metáfora también. Dame un chin. Atención los que están sintonizando la radio. Y viéndonos en YouTube. Dale a capela. Mesero dígame. Porque en el menú no están sus besos. Hágame entender. Porque si he venido aquí solo por eso. Dígame que está bromeando. Ah, pero déjame un chin. Dígame que está bromeando. Que tienen lo que han revocado. Afinado como crisper. No suena igual, pero yo estoy tratando de intentarlo. Estas letras. Tú me hablaste de experiencias. Pero en lo particular, Mesero, viviste. Tienes un amigo que vivió una historia. Sí, Mesero. Porque fue cruel, ¿oíste? Sí, sí. Mesero simplemente es como que la... Es una metáfora en tanto a eso. Es como que... ¿Dónde? ¿Dónde está ella? ¿Qué pasa? Porque hay la ausencia de ese cariño que me daba antes. Sí. ¿Entiendes? Y eso es lo que nos pasa a diario cuando terminamos una relación muchas veces. Esa ausencia de ese amor entre dos personas. Y era esa pregunta que uno a veces quiere hacerle. O que le respondan. Exactamente. Como que, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y tú sabes. Romeo Santos compartió tu música. Y cuando tú ves una figura como Romeo compartir tu trabajo, ¿quién fue el primero que te dio esa noticia? En realidad, yo iba en el vehículo y creo que fue un familiar mío. Y mi mamá también me dijo como... ¿Tú lo creíste? Oye, yo cogí para el teléfono, en verdad. Yo estoy en estos días que me dicen buenos días y miro para afuera a ver si es verdad. Porque se está hablando de un artista dominicano mundial como Romeo. Seguro. Y admirar lo que tú estás haciendo, mejor aún. Seguro. Y cuando vi eso, un icono de acá que lo respetan tanto. Que ya es como si fuese el... Junto a Jordi Guerrano. Claro. El top. Y verlo en el D.N. también felicitándome por todo. Y la publicación que hizo como cuatro historias. Le puso como cuatro historias con la canción. O sea, la canción le gustó y conectó de una con él. Y le digo, wow. En verdad, en verdad una bendición totalmente. Si tú tuvieras en tu mesa una canción para entregarle a Romeo, una canción para grabar, ¿harías un remix o harías algo nuevo? Porque esa que él subió fue porque lo flechó al instante, ¿oíste? Si Romeo la subió es porque lo flechó. Si tuvieras la intención. O sea, si dependiera de ti. La elección. Imagínate que él mañana, Dios te dé la oportunidad de él tener un acercamiento para grabar. ¿Qué canción tú pondrías a su disposición? Del EP u otra que tengas guardada. Me cero. Tú sabes lo que va a pasar con ese disco en el mundo. Seguro que sí. Durísimo. ¿Tienes esperanza de que esto se pueda dar? Claro, claro que sí. Ahí está la fe, está la fe. Estamos aquí, estamos haciendo lo que se supone. Romeo es igual que Arcángel, que ven todo. Estos artistas grandes ven todo y muchas veces no escriben. Así que Romeo, el público dominicano lo valoraría real. Cris, esta pregunta es un poquito chocante, pero tengo que hacértela. En un país donde lo que está triunfando es el dembow, hay muchos jóvenes que quieren hacer lo que tú estás haciendo y lo ven imposible. tirar canciones con un corte social, romántica. ¿Qué tú le dices a esos jóvenes que están ahora mismo viendo esta entrevista, que tienen el talento y a veces los que están a su alrededor le dicen, olvídate de eso, tírate tal ritmo, pero no es lo que a ellos le apasiona. Nada va a conectar igual que como lo que el corazón expresa. Nunca. Lo que tú dices de ti, de tu querer, eso es lo que más rápido puede llegarle a la gente, porque eso es lo que se expresa de la manera correcta y tal como tú quieres que llegue. Y no es que no va a funcionar. La gente simplemente está esperando que tú lo sueltes. La gente está esperando que nosotros le brindemos esa música que hace tanta falta. Y hay muchos artistas internacionales. Y uno de ellos me escribió gente grande y artistas mundiales que me dijeron, tú me devolviste a mis inicios con esa canción. Que fue como que sintieron lo que realmente querían hacer y no han podido por el hecho de que el negocio se mueve con otras cosas. Pero que sí, sí hay mucha gente esperando hacerlo. Y la gente lo va a escuchar. Simplemente tenemos que entregárselo sin miedo, porque a la hora de la verdad ellos van a consumir lo que ellos quieran. Claro, al final. Y si lo que le imponemos es otra cosa, otra cosa va a consumir. Entonces vamos a darle lo que en realidad queremos que ellos escuchen. Dame un chiste de la canción desde mis ojos a capela, por favor. Para que esas mujeres que están viendo esta entrevista sientan y se disfruten en vivo de este tema. Para cuando le toque ir a un concierto tengan ese ensayo de lo que va a pasar. Si te viera desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Cada vez que pasan un segundo y no estás, me ahogo en el llanto. Álvaro. Brindame socorro más y líbrame de este quebranto. Un talento de verdad engalandando nuestra cabina en esta tarde de hoy jueves. Cris Lebrón. Yo creo que, primero felicitarte nuevamente y ahora voy a tocar el tema de los premios. Estás nominado a premios hit y fue rápido. O sea, se dio muy rápido. Totalmente. Eso fue lo primero que esta mañana cité. Le decía a la gente que el año pasado yo simplemente fui como un espectador. Y no me esperaba tampoco ir como espectador allá, sino que nos llevaron. Arcángel fue la primera vez que nos juntamos. Ah, fue allá. Por coincidencia también íbamos para esos premios. Y allá yo me veía y yo decía, hay que trabajar duro porque en verdad es bonito verse ahí. Es bonito uno como que ir, no competir, sino como que estar cerca de esa gente que también está haciendo el trabajo duro. Claro. Para lograr esas cosas, pero no me esperaba que al otro año ya, ¿tú entiendes? Nominado. Ok, ya, al otro año nominado yo. Dios bueno. O sea, que vienen muchas cosas. En tu caso eres muy cercano a Elian Bles, que también lo tuvimos en la plataforma. Ustedes son hermanos prácticamente. ¿Ustedes saben la responsabilidad que tienen en los hombros, tanto tú como Elbela, para la nueva generación de jóvenes? Desde el principio, desde antes que pasara todo eso, nosotros hablamos. Nosotros hablamos todo y no hicimos una promesa una vez. ¿Cuál es esa promesa? No, no, no. Pero eso es privado. Ah, no, no. Pero pensaba que era una promesa de, 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 como común cuando logramos tal cosa. No, no, no. De cosas que él y yo sabemos. Y se están... ¿Se está cumpliendo? Sí, se están cumpliendo. Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Cómo se dio la canción con la Rosmaría? Que es uno también de los temas muy favoritos del público. Como te dije, esa fue la primera que se hizo. Esa fue la primera que se hizo. Y ella la escuchó y le encantó mucho. Todos los días me decía que le encantaba. Y yo le dije, pero si te encanta. Vamos a darle. ¿Cuál es lo que hace falta para que la rompamos y ya? Y ya nos juntamos. Fue la primera vez que nos juntamos como así, para conocer. En vivo. Exacto. ¿Y fluyeron así? Pero... Ah, pero de verdad. Se dio la química. Seguro que sí. Ella es muy buena, en verdad. Y le quedó bellísimo. La gente le encantó cuando vio que la combinación de la canción íbamos a ser ella y yo. En TikTok se fue mirar otra vez. ¿Qué significa Arcángel Austin Santos para tu vida y tu carrera? Un tutor. Totalmente. Un tutor, pero no cualquier tutor. Tutor, es un tutor sin miedo a perder nada. Como que sin miedo a arriesgarse. A tal vez no sabe qué va a pasar. Un desconocido. Claro. Tú entiendes. Como que tú hallas a alguien que tú no sabes qué intenciones tiene. Él no sabe quién soy yo. No sabía. No sabía. Antes de. Y fue una conexión así. Lo entregó todo. Genuina. Y le dio para adelante. Y aquí estamos haciendo lo que queríamos. El público habla con Chris Lebron a través del teléfono 566-1045-565. 1045-1045 en esta entrevista en la emisora del Pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rey. Adelante. Oye, tú tienes ahí, Rey, no una estrella. Tú tienes una estrella fugaz y de altita en la cabina. Rey. Dímelo. Pregúntame a Chris Lebron sobre un tema que tiene con Kenway Arcángel en los favoritos 2.5. Gracias. Durísimo. Yo recuerdo el año pasado me dieron dos días como para que me montaran el tema. Pero para prepararte. Sí. Y escribir y todo. Sí, claro. Y entré en la canción. Pero dos días, ya tú sabes. El primer día fue para yo asimilar que iba a salir en el álice. El otro, 12 horas del otro fue para terminar de asimilar también. Y lo que me quedó. Para fluir escribiendo. Tú sabes que el internet en Jaina es medio lento. Tú eres de Jaina. Duraba como medio día para enviarse. Oye, eso. Ya tú sabes. Saludos a la gente de Jaina. Buenas. Buenas, Luis. Adelante. Wilson, de este lado. Mira, yo quería decirte, para decirte como yo conocía a Chris Lebron. Adelante. Tengo una jevita de allá, de Sabaneramal, por eso la oles. Ajá. Y ella me testea un día en WhatsApp y me dice eso mismo. Me espero, dígame. Y comienza a escribirme la canción. Y yo le digo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Entonces, al otro día tú hablaste de él y hablaste de la canción. Entonces, yo la busqué. Mira, yo fundí con este muchacho. Qué duro, ¿no? Oye, eso fue un hombre que llamó. O sea, que el público de Los Tigres también está flechado por ti. Oiga, eso está raro. Qué duro, qué duro. Buenas. Pero dime, hay hombres también que se pueden. Está bien, pero discúlpame. Yo no he dicho nada malo. Yo te he apechado con la canción. Lo dije ahorita. ¿Qué es lo que? Papá Radio, Jorge Caponi de este lado. Dale, Caponi. Papá Radio. Cris, tengo una tía mía que cuando estaba aquí en Santo Domingo y escuchaba ese tema. Me decía, ay, Dios mío, pero qué bonito pasa ese muchacho. Ay, Dios santo. Fue un día, fue un día estaba ella con ese tema. Dile que muchas gracias y que le envío un abrazo inmensa. Buenas. Buenas tardes, Rey. Adelante. Luini, yo conocí a aquel Lebrón por la plataforma Tito, con el primer tema que él sacó, que fue, si te vieras desde mis ojos, eso. Y ahí para allá yo lo fui buscando y entro, lo sigo, y entro, lo sigo en todas las redes. Y esas músicas que él saca, son tan buenas que yo se las dedico cada vez a mi mujer, Luini, porque en vez del tipo, el otro set de aquí, el set dominicano. Ay, ay, ay. Gracias. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Oye, Luini, yo te da una boca, Dios te lo bendiga. Amén. Amén. Lo sigo desde el inicio, y mi mujer, yo andaba con un saludo con mi mujer. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, las mujeres han puesto a los tígeres a fundir con la música. Y mira, me gusta que también los hombres te están apoyando, que no está como ese machismo. Dice, no, yo no. Exactamente, sí. Me han dicho que he puesto a los tígeres. Los tígeres tígeres. Es romantique. Qué romantiqueo, ¿verdad? Hello. Adelante, buenas tardes. Chris Lebrón en vivo. Ay, pero son menos afectados. Feos también. No, pero ya me doy cuenta que tengo un par de hombres. Ya tú sabes, a pecho es feo. Yo le dediqué a una jeva el domingo desde mis ojos. ¿A una jeva desde mis ojos? Una guagua. Una jeva. Oye, ya tú sabes. ¿Cómo te fue? Bueno, es cierto, con esa risa fue que coronó la vuelta. Un hombre que llame con ese ánimo. Saludos. ¿Qué es lo que, Luini? Chris Lebrón en vivo. Habla con él. Oye, oye, tengo una historia con ese tema, muchacho. ¿Con desde mis ojos? Oye, oye, yo me levanto tempranito, para el gimnasio a las seis de la mañana, y le digo, le escribo eso a la jeva mía. Si te viera de mis ojos, cuando, muchacho, me dije, muchacho, ¿qué pasó? Y yo, no, estoy en romantiqueo que estoy. Y de ahí, para allá, loco, cojero. Wow. Creo que es evidente lo que está pasando con tu carrera, Chris. Las llamadas lo demuestran. El público ha valorado, y sobre todo, esta humildad con la que tú recibes cada llamada determina y dice muchas cosas de lo que va a pasar con tu carrera. Gracias, gracias a la gente por el apoyo que le ha dado. Ayer nosotros soltamos el video desde mis ojos. Le invito a que vayan y comenten, y le den like al video, y si le agrada, lo compartan por igual. Está disponible en su canal de YouTube. Así mismo, usted pone, nada más es simple, usted pone desde mis ojos en YouTube, y le va a aparecer que también tiene muy buenas visualizaciones al primer día de haber sido lanzado. Así es. El apoyo ha sido impresionante. Desde para allá, YouTube está tendencias rompiendo cuatro tendencias general y 16 en música. Despedimos esta entrevista precisamente con esa canción. Así es. Muchas gracias. Chris Lebrón, desde mis ojos, gracias por haber compartido con esta audiencia, Chris.